Arriba Córdoba sobre la inflación, sobre el registro del centro de almaceneros, sobre lo que está pasando con los precios. Y justo este fin de semana volvieron a aumentar los combustibles. ¿Cómo quedaron? Se lo preguntamos al móvil de Arriba Córdoba. Allí está Juan P. La avise. Buen día. ¿Cómo estás, Juan P? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenos días. Feliz comienzo de semana para todos. Arrancamos este lunes, primer día hábil de junio, con estas noticias que nos tienen acostumbrados, que tienen que ver con la inflación. Puede desacelerar un poquito, ¿no? Pero en este caso le vamos a hablar de los precios de los combustibles, porque el fin de semana aumentaron un 4% y así quedaron los precios en la pizarra. Cuando uno repasa la nafta super, el litro cuesta 1.046 pesos. La infinia super, 1.256 pesos. Diesel 500, 1.094 pesos. La infinia diesel, 1.277 pesos. Y vamos a remarcar que el GNC se mantiene a 529, más allá que fluctúa y cambia, depende de la estación de servicios. Y este es el séptimo aumento de la era de mi ley. Hablamos de que hubo 3 por reacomodamiento de los precios y 4 por actualización del impuesto. Este último incremento tiene que ver con eso, la actualización del impuesto a los combustibles, que pasó de 132 a 143 pesos por litro. Recordemos que en mayo este impuesto había sido frenado, por lo que se esperaba un porcentaje mayor, se hablaba de un aumento del 20%, pero finalmente fue de 4. Esto significa que posiblemente durante este mes o el mes que viene vuelva a haber aumentos y más importantes y significativos. Hoy, por ejemplo, llenar un tanque de nafta cuesta entre 2.500 y 5.000 pesos más. Depende la cantidad de litros, pero por ejemplo, con la nafta super a 1.046 pesos, hoy llenar un tanque cuesta 52.300 pesos, cuando antes le costaba al automovilista 49.000 pesos. No descartan entonces nuevos aumentos del combustible, más allá de este que ocurrió el fin de semana. Tenemos que decir que, en cuanto a lo que es precios y liberación, el GNC cuesta en esta estación 529 pesos, y en distintas estaciones se puede conseguir a 500, 550, y con la nafta pasa lo mismo, porque algunas estaciones aumentaron un 3%, otras el 5%, otras el 4%, pero tenemos que dar un promedio del 4% con un promedio de nafta también superior al 1.000 pesos por litro. Adelante ustedes. Bueno, muchas gracias.